Concentración, precisión, eficiencia. Mi actividad es realmente exigente, por eso elegí la nueva barra ancha de rexina. Es muy eficaz y muy práctica, porque es más ancha. Y con una sola pasada tengo toda la protección que necesito. Toda la protección con una sola pasada. Rexina barra ancha. Hombre, country, mask. Rexina no lo abandona.